¡Suscríbete al canal! Es que no me salen Con su carisma Hola amigos, bienvenidos una semana más a este podcast Su podcast favorito si quieren Filtro Sepia Estoy aquí con mi amigo Aarón Con mi amigo Aarón Y Mi amiga Yo soy Abraham Ya nacimos cuantos Este, pues bueno, así empieza Este nuevo capítulo Gracias Me filtro Sepia Gracias por considerarme tu amiga Me siento honrada Deciría que rellenar ese espacio que quedó hoy Pero ahí va Ahí la llevamos Llevamos en tus intros A Roger le gustó el intro de la semana pasada Muchas gracias Muchas gracias Roger, se apreció Me gusta que eres respetuoso de que este, su podcast favorito si ustedes lo desean Si no, ¿no? No, tengo que imponer de que este es tu favorito Pero se agradecería mucho si comparten, se suscriben, por favor Si quieren, si quieren La propuesta de Abraham de dar dinero al parecer sigue en pie, ¿o no? Cuando lleguemos al millón de suscriptores Ahora sí puse condiciones No mucho también, no mucho Pero Menos de cien pesos Igual de unos cien Cuando lleguemos al millón Al millón de suscriptores Se los envías por correo ¿Cómo están, amigos? Muy bien, very good ¡Qué bueno! ¿Listos para otro episodio de su podcast favorito? Claro Versión Mágica ¿Cómo dice el...? ¿Se pone en edición que flote? No ¿Cómo dice? Wingardium Leviosa Wingardium Leviosa Se vería más chido en edición No, no creo Creo que este lo me editaron Ah, ok, no Voy a hacer lo que pueda No, está bien No, está bien, está bien Es que si no se puede, no se puede Yo lo entiendo, lo comprendo Qué bueno Ay, Dios mío Bueno, como ya se habrán dado cuenta Por el título, por el set Y por lo que están escuchando El set Ah, bueno, sí Yo pensé que el set En general Aaron S. No, no, sí O sea, ya capté Esta vez Trajo el libro correcto No como el mes pasado Que la intención estuvo ahí Pero Traje el mismo libro No lo saqué De la mochila Exacto Hoy vamos a hablar De la segunda película De Harry Potter La Cámara de los Secretos No, la Cámara Secreta No, es la Cámara de los Secretos Es la Cámara Secreta En inglés es The Chamber of Secrets ¿Y en español? Ah, sí Los dos dicen Cámara Secreta Lo cual significa que O sea, tampoco me equivoqué yo En el episodio pasado Porque yo en el episodio pasado Estaba diciendo La Cámara de los Secretos No es el título No es el título Pero sí es la Cámara de los Secretos Ok, entonces La Cámara no es la que es secreta Es lo que tiene la Cámara Pues Es que son esas cosas O sea En español, sí La Cámara sí es secreta Este Y también el título En español es secreta Pero también contiene secretos Entonces No sé cuántos Más que el obelisco No, el obelisco El basilisco Uy, spoilers Por si no han visto Harry Potter 2 Ah, sí Es con spoilers Pero spoilers así Seguimos en nuestro viaje De hablar de las de Harry Potter Ah, sí Ok, ok Cada mes Vamos a hablar de una de Harry Potter Así que lleguemos A las fantásticas Animales fantásticos Sí, vamos a hablar de ellas Sí Porque al parecer Sí hay fans Sí De nuestra audiencia Este Que sí les gusta A Aaron Deja decir cosas malas De animales fantásticos Perdón Pero sí, o sea El plan era hablar de toda la saga Y de toda la saga se va a hablar ¿Tú que leíste el libro? ¿Está chido? ¿Te gustó? Sí, a mí me gustan los libros Hasta lo leí hace mucho Así que no me acuerdo Pero recuerdo Que está muy entretenido ¿Tienes algún favorito? Probablemente el 6 o el 3 El 6 es muy bueno Es que te cuento toda la historia De Voldemort Pero ya llegaremos a eso En la película Ya Pero en la película Lo cortan todo Sí, algo me enteré Todo lo interesante Lo cortan Siento que El misterio del príncipe Se queda como un misterio Porque no se entiende Nada en la película También puedo quedarle Un significado al nombre Pero ya llegaremos a eso Ahorita vamos a hablar de Creo que es La película más larga De toda la saga Sí, creo que sí Sí, lo sé Porque cuando la puse Dije ¿Que dura dos horas? ¿Cuánto? Con el libro más corto No, es el uno más corto Creo que el uno más corto Ajá Este es el segundo más corto Curioso Ajá Pero fue de What the fuck Que dura dos horas cuarenta Otra vez Ni se siente O sea No hay momento que digas De que ya se me hizo eterna Pero es que En la vida me había dado cuenta Que duraban tanto Y luego me puse a comparar Todas las demás De que a ver Dije A ver Entonces Si esto es tan larga ¿Cuánto duran las demás? Que los libros son todavía Más largos Creo que la más corta Es la Reliquia de la Muerte Parte 2, ¿no? Sí Dura creo que 130 minutos Sí, o sea Las últimas dos Duran de que dos horitas O sea Casi Pasándolas tantito Dos horitas Pero En definitiva La Cámara Secreta Es la más larga Y entiendo por qué Chris Columbus dijo De que Oigan Es que Esto está demasiado pesado No puedo hacer esto Toda mi vida Porque en verdad Le metía Y le metía Y le metía Y agarró los libros cortitos Imagínense si hubiera Agarrado de que El 5 El 5 Yo estoy hasta la De Harry Potter Ajá Entonces Ahí Ahí me quedó Todo muy claro Porque pues también La 1 Si No le Es que no me acuerdo Si duraba Dos horas 30 Con las escenas Que le quitaron O Dos horas 30 Con las escenas Que le quitaron No La 1 Ajá Pues nomás La eran como 7 minutos O yo Si pues eran como Casi 10 Entonces era casi Dos horas 40 También Ajá Están igual De larguísimas Si pero creo que Esta dura más Si esta es dos horas Esta dura casi Las 3 horas Yo lo noté Dos horas con 41 Oh no Está muy largo Pero está muy bien O sea ¿Podemos decir malas Palabras aquí? Sí En una de estas de niños Bueno en una de niños Sí Esta todavía yo Si la considero familiar Bueno entonces no voy a decir nada Mira la La extendida que hice Que dura 174 minutos O sea una hora 54 Oh No vi esa versión Ahora me interesa Cuando llegamos a la 4 Ahí ya puedes mal decir Porque ya son adolescentes Rebeldes Supongo ¿No? Creo Hasta la 4 Pero según yo también Las escenas que le agregan También es como la 1 De que cosas medio Que no Nada más Bueno yo lo que vi Que tenía como de escena Agregada Es de lo de que llega Lucius a No te enseña Que es el diario De Tom Riddle Pero te van a entender De que No sé si Ya ves que ¿Cómo se llama? Harry Potter se equivoca de palabra Y llega a un lugar donde no era Diagonal Me encanta en español Diagonal En inglés Diagonal ¿Qué dijo? Y en español Diagonal 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 Honestamente Si yo hubiera sido un arre Me hubiera pasado lo mismo O sea me pongo tan nerviosa Que así como Pero me parece la reacción de ellos Que se quedan callados así como Y ni lo buscan No bendiciones la Pepo De hecho no lo buscan Nomás de que Ah mira aquí está Gary Sí Sí llegó Exacto Pero Estabas hablando de Ah sí Bueno Cuando se equivoca Llega a este lugar Que es como una tienda Después Se mete como a un Como a un ataúd Y empieza a ver que llega Malfoy Y su papá Ah sí Ah Entonces él llega como que A vender ciertas cosas Y le dice No esto no lo vendo Que no lo muestran Pero te van a entender Como que es el diario Y esa escena no estaba en Y yo tenía curiosidad Tampoco corta mucho Pero sí te dejaba así como que Es que también era como que Muy reveladora Y después Ahí deducías de que Él tenía el diario Ya porque sin eso Sí quedó súper sutil Me encantó Pero antes de Ah sí de hecho sí Este Es que yo me quedé esperando La escena De donde Lucius le encaja Su bastona A Malfoy Ah sí está bien Por lo de Por lo del 20 aniversario Que estaban contando De que Lucius Se metía tanto En su papel de Lucius Ajá Que le encajó De En su primer Y Draco Aguantándose Porque no sabía Que tenían colmiguitos Ajá 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 Ahora que la vi Pues la versión normal Y que estaba envenenada Ajá Ajá Ya en Tiene una navaja Ajá 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 Así sale Ajá 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 En la extendida Sí Que es cuando entran A la tienda esta O sea Harry se mete al ataúd Y entra Y ocurre esa escena Pero en esta no le pega Ajá 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 Sí, me gusta Es que me gusta que este como que tiene La misma fórmula, o sea, los mismos elementos Pero diferentes, o sea Te vuelven a Cambiar el business de así Sí, me sigue dando mucha risa el niño Como se parte, su traje Que a pesar de todo Se siguen viendo bien el tenero Tu primo te cedió uno De sus cuartos, y aún así Eres un malagradecido El cuarto donde guardaba Sus juguetes Ay, sí, pero Ay, es que te digo No sé, les agarras mucho cariño No como el otro personaje Que nos presentan ahí, no sé Dobby, yo la verdad Tengo una relación más de odio que de amor O sea, a mí me cae bien, Dobby No aporta mucho, es que Siento que en los libros sí lo exploran más Porque en los libros sí aparece Dobby De que en todos los libros, bueno, a partir del segundo Que es donde lo introducen, si sale en el 3 Eso en el 4, en el 5 Y eso, hasta cuando se muere Hasta cuando se muere Y bueno, pues pues El que lo vi se muere ¿Qué? Este, pero como que le agarran más cariño Pero aquí como que Lo introdujeron en el segundo Y como que ya Pues se me hace que no No le dieron importancia A ese personaje en las demás películas Pues ya no va a ser nada importante Nada Pero yo cuando la vi O sea, las primeras veces que la vi Así me molestaba Me estresaba O no me estresaba Pero sí era como que Me fastidiaba Así de que Ay, este Sí No sé Se agarraba a golpes Ajá Era como que ya calmado Y luego todo lo que hacía Que le afectaba a Harry Era de De verdad Pero ya Ahora que la vi Sí, siempre como que Ah, está bien Me gusta Sí, como que ya lo aceptas Es como que Ya sabes para dónde va Sabes que eventualmente muere Y dices Sí, es que como que Esta no la había visto No la había visto Después de haber visto La última Que es donde se muere Y habiéndola Ahora la veo Sí, digo Como caído Sí, o sea Es de esas que me pasa De que La primera vez que las veo Es como que Ah, me estresa Me estresa Pero ya Dobby ha estado Casi toda mi vida Entonces es como que Ah, es Dobby Ya lo aceptas Así que bueno Dobby Tal pastel Les invitaron Son travesos Es loquillo Ahí también Algo extendido ahí, ¿no? Lo de ¿No era que Le inflaban a una persona? ¿O no? No, no me acuerdo No me acuerdo que Esa cena también Estaba extendida La del pastel Sí Pero me da mucha risa Que el Harry va así O sea Él tiene extendidos Los brazos Y parece que Le tira el pastel Es que te imagínate ¿Por qué haría eso? Nomás Harry de repente Que ah, voy a Tirarle el pastel Encima a la señora Esta Está el señor Se queda Ese niño que tiene Te digo Así son Los magos Por eso no les caían bien Por eso lo tenían Encerrado Pero bueno ¿Quieren decir De qué se trata Esa segunda película? En la primera Teníamos a Harry Potter Introduciéndonos O sea, bueno El mundo mago Y a él Y su familia Y su historia De por qué Él es el elegido De hecho está chido eso De que Harry Todas las películas Me imagino que también En los libros Sirve como a este De meter al O sea, con él Se explica al mundo Se le explican a él El mundo Y te lo están explicando Al público Sirve como el elemento De Cada vez que van A introducir algo nuevo Harry no lo sabe Y se lo explican Ajá Te lo terminan Explicando a ti Y es lo bonito De que a pesar de que Otra vez es como que La misma historia De vamos a la escuela A regresar a Hogwarts Este Pues vuelve a cambiar Todo el sistema O sea, ahora aprende A usar los polvos flu Más o menos Para viajar Al Diagonali Diagonali Ya no es como Entró la vez pasada Con Hagrid Este Ya aprendes Otro sistema De transporte Que no solo el tren Ahora se fueron En el autobolador O sea El autobolador ¿Por qué la escuela Tiene ese árbol? Porque ya estaba ahí ¿No? Pero no sería muy Muy peligroso Muy peligroso Para una escuela Con niños Todo lo que tiene Es escuela O muévalo No sé Es demasiado peligroso Tener eso Ese árbol Con niños Y ni siquiera tienen Una cerca Ni nada Así de que Oye, no te acerques ahí No, es que Te puedes morir Literalmente Si te acercas Ahí está el árbol Eso sí, me gustó mucho La inclusión del árbol Ay, sí En las películas Bueno, aquí es donde Se introducen los papás De Ram, ¿verdad? Sí En esta película Que me caen muy bien también ¿Cómo se llama su casa? La madriguera? Creo que sí Sí, ¿no? No sé Que ya No sé No me acuerdo Pero según yo Se llama la madriguera Su casa Es lo que también me gusta De que Volvemos otra vez A los efectos prácticos Su casa es Mágica De esta forma De Muy sencilla De que se están lavando Los trastes Está Este Haciendo un tejidito Y todo Y a su papá Le apasionan las cosas Mágulos Sí ¿Le apasionan las cosas Mágulos? De hecho trabaja En un departamento De artículos Mágulos Algo así Sí Entonces Harry El patito de Ule ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la función? De que si supiera Por eso me gusta mucho Que el carro Es un carro normal Sí Pero que bueno Que lo modificaron También ahora Algo que noté Gracias Abraham Este Que reciben En la casa Otra vez De que regresas A Hogwarts En la cartita Con su lista De útiles Y los Weasley Están de que Oh Son muchos útiles Nos irá a alcanzar Y no sé qué Y Harry bien contento Comiendo Yo soy rico Ni preocupada Esta A ver cómo Le hacen Dejenme comer Gracias por Alimentarme Con su comida Son siete Y no tienen dinero La 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 Yo soy rico Gracias Harry Nunca Se le ve preocupado Nunca Yo estaría de que Oigan no No se preocupen Yo les Yo tengo dinero O sea Y no lo uso La verdad Más que para ir a Hogwarts Entonces Yo les voy a ayudar Con útiles O sea Útiles Sí Cuando están en el Callejón Comprando los Los útiles usados Los libros usados Sí Que lo llega mal Voy No, no Qué descaro de Harry Gracias por hacérmelo Notar De chiquita Era muy inocente Y yo decía Claro O sea Harry está indefenso No tiene nada No tiene nadie Tiene dinero O sea Sí tiene dinero Pero bueno ¿Ibas a decir De qué trataba la película? Si dijiste Ah sí Pues lo estamos diciendo Bueno pues En esa película Harry regresa A Hogwarts Y ahora hay un nuevo Peligro ¿Qué? ¿Quién lo diría? Hogwarts El lugar más seguro Del mundo México Harry encuentra un diario No Harry no encuentra un diario Sí Lo encuentra Al final Ah no Sí, sí Lo encuentra Sí, sí Pero mucho después Ahí no es el plot Pero no encuentra Empieza Empieza a aparecer ¿De qué se trata? Está feliz No sé Este Empieza a ver Casos de gente Ah sí Es como un misterio Ajá Un whodonit Ajá De gente petrificada Y están buscando Al heredero De Slytherin Porque saben Que se abrió La cámara secreta Y que es el que Lo está ocasionando Y de pronto Piensan que es Harry Sí De eso trata Cuando empiezan A petrificar Personas De padres Muggles Ajá Que al principio Empieza con una gata Ahí es donde me quedé De ir a gata Que tiene que ver Con los muggles Pues Sus gatos Sus papás gatos Han de ser muggles No, creo que la gata Nomás lo vio Vio el basilisco Así Y se petrificó Ajá En esta película Introducen a Gilderoy Lockhart Ah sí Ay, me encanta Me encanta Como todas Todas estas Hermione Están enamoradas Sí, es cierto Cuando la vara De que Ven Harry Se toma Joder con el Harry no pensó Que hoy vendría ¿Quién eres? Harry vino a comprar Mi libro Y se va a llevar Toda mi colección Qué bueno Harry Lo que no entiendo Es como alguien Que sabes Tú que eres Un estafador Toda tu vida Estaba a hacer mentiras Porque aceptarías Un trabajo Como profesor de magia Sí Es como ¿Por qué? Pero es que Aparte lo lleva Muy lejos O sea Es de Claro Sí, es que es más Como de que Pudiste haberlo dicho Y que lo hiciste Y todo Y dejarlo hasta ahí Sí Pero no presume Así que yo lo hice Ajá No y aparte O sea Pudo haber dicho De que No, soy una persona Muy ocupada No puedo trabajar En una escuela Como crees En un maestro ¿Sabes? O sea Se puede zafar Muy fácilmente Pero lo lleva A extremos De que Claro Yo les puedo enseñar El truco Y se pone a pelear Con Snape O sea No entiendo Cómo si se supone Que Rumbledore Es muy listo Que en otras películas Sin dudas Te dicen De que Nadie le engaña Como ¿Por qué llevo A ese profesor? Ok Se supone Que en los libros Lo insinúan O lo explican Pero en los libros Según yo Si te lo explican Que Rumbledore Sabía específicamente Que Como que Él sabía Que él era Un estafador O estaba mintiendo Y como que Lo elige para eso Como que Para retarlo Para ¿Qué? Sí, o sea No tiene sentido Y creo que en la película También sí lo insinúan Cuando Cuando está Cuando Encuentran el cuerpo O no me acuerdo Si encuentran el cuerpo La gata Y luego de que Le dicen los maestros De que Sí, ¿Por qué no va usted? Usted se supone Que sabe mucho Creo que Snape Se lo dice Sí, porque es que Creo que es cuando Le dice de que Tú anoche nos estabas Diciendo que sabías Dónde estaba la puerta Para entrar a la cámara secreta Sí, sí Pero Sí, ellos también sabían Pero ¿Por qué? ¿Por qué? O sea Llevan una materia importante Que era el defensa Contra las artes Porque lo pondrías Sí Es como que ¿Los niños? ¿Qué? ¿Los infantes? Tienen que aprender eso Para defenderse ¿Qué pasó ahí, Tom Bulldorf? Suena como La educación normal Que hemos tenido Todas nuestras vidas Nosotros Pero bueno A Tom Bulldorf No le interesan tanto Las juventudes Al parecer Lástima Ya vimos que Tom Bulldorf No es una persona muy Confiable El otro episodio Había dicho yo De que Si te fijabas bien Todos los que fueron maestros De estos Habían sido malos Pero este no Este nomás Nomás Pues es malo Es malo En su sentido Sí Es el malo En sentido más terrenal Que conocemos nosotros De día a día No, pero Se supone que Creo que eso también Te lo explican en los libros Que Como que el puesto Del maestro De arte a sus corros Está maldito O algo así Que este No me acuerdo Creo que estoy mal Pero según esto Le habían lanzado Una maldición No sé si Voldemort Que él quería el puesto Y no se lo dieron Y bueno Ahora este puesto Va a ser maldito Y va a durar Más de un año Ay, por eso No se lo dan a Snape Está chido porque Nunca se lo dan a Snape Y te lo mencionan De que él siempre Ha querido ese puesto Ajá Hasta la El misterio del príncipe Que es donde mata ¿Qué? Spoiler Ah, sí, sí Oh, perdón, perdón, perdón De hecho Otro que me gustó Fue de que Ah, sí es cierto En esta película Nunca sospechan de Snape Ahora Es de esas pocas veces Que dicen Ah, sí es cierto En esta no sospechan Ajá Aquí no sospechan de Curioso Curioso Es que aprendieron su elección En la película pasada De quien Debemos de No debemos de juzgar tanto Sí Por las apariencias Me da mucha risa Que a Neville Siempre le pasan cosas Sí Sí A Neville ¿Qué hace? La mandrágora Se desmaya Que se desmaya Y cuando los bendecidos Se la agarran En el doble Y dice Aquí te quedas Gordito Y se queda ahí Ajá Para mí Que es la que Menos me gusta ¿En serio? Pero o sea Me gusta Me gusta mucho Wow Pero si tuviera que Rankear las ocho Yo diría Bueno A lo mejor La segunda Es la más La que menos me gusta Nada más Porque es la más pesada Bueno más larga No No fíjate que Ahora que la estaba viendo Dije Me está gustando Más que la uno Está muy buena Y está muy chida Pero no sé La uno La tengo ese cariño De que te introduce El mundo Y tiene cosas Muy icónicas Y esta segunda También es muy buena Pero la siento Un poquito más De lo mismo Ya O sea Y yo más bien Siento que Es todas las fórmulas De Tenemos Lo mismo a la primera Pero la agregamos Que es la fórmula Que funciona Y por eso Esta me gustó Y todo lo que le agregaron Y las nuevas cosas Que presentaron O sea Mira Yo solo te escribí Amigo Porque todo me estaba De que yo ¿Qué? ¿Qué está pasando? Este Sí o sea De verdad Sí me gustó más Que la primera O sea Ya me di cuenta De que Ah mira La estoy disfrutando Aún más Sí Lo que me gusta Que es el aspecto Del que es un misterio La película Es un misterio Y está Buenas Y tú dices Está chido Que es la hermana De Ron ¿Qué? A mí Lo que me gustó Fue de No me imes No me imes Cris Columbus Lo volvió a hacer No puede ser posible Te reveló Desde el inicio De la película Quién era el malo Y cómo Porque Literal En primerísimo Primer plano Yo lo hice Qué sutil Lo volvió a hacer ¿Cómo no lo vi Venida? Estaba en la pista Así de la nada Un diálogo así Oye Harry Yo estoy matando a la gente Ah sí Sí No hablaré contigo Estoy ocupado De descubrir quién es No me hables Pero cómo A ver No de que se ve Cuando Oiga veanle A ver Cómo De que se ve Cuando Lucius Pone el diario En el caldero de Ginny Ah ¿En serio? Sí se ve Ajá Literal Lo ves En primerísimo Primer plano Pero hasta la táctica Pero hasta la táctica Que usa él De que agarra el libro Lo critica Los juzga De que son pobres Y usados Ajá Y cuando lo devuelve Ya deja el diario ahí Hasta Harry se queda Veando de Ahora Ahora Esto no estaba ahí Sí Y como no dijo nada Ahí también De que lo está haciendo Harry di algo Ajá O sea Sí se dio cuenta Porque al final Harry hilo los hilos Todos muy fácilmente Bueno que también Dobby le sopló Pero en serio Ahí está Y fue lo mismo En la primera En la primera Es cuando Al profesor Quirrell Es que le empieza A doler la cicatriz Ahí está El profesor Quirrell Y Chris Columbus Te lo pone En el plano Nada más que te distrae Con otras cosas Es que Chris Columbus Trae todo como Christopher Nolan Desde mi pobre Angelito Desde mi pobre Angelito Él dijo Mira en este plano No así La verdad Si me quedé Es una de mis escenas Favoritas Que siempre se me quedó Conmigo en mi cabeza Es cuando se rompe el brazo Amamos Amamos Y luego lo levanta Y luego se lo agarra De que Ah no Que se lo rompe Y lo tiene normal Y luego No yo lo puedo arreglar Y que le dice Hagrid No tiene huesos Pero ya no está rompido Pero ya no está rompido Está rompido Y que Todas las películas Que vienen El traer el brazo Todo guapo Así se le quedó Ay Está bien padre Me encanta Me encanta Cuando les abro de brazos De Ah Este Algo que se me hizo curioso Ay no Que al principio De la película A Ron Se le quiebra su varita Y es parte del plot En toda la película Que Que la varita de Ron Está quebrada Lo que se me hizo curioso Es cuando la estaba reparando Usó cinta adhesiva Y como que se veía extraño ¿Sabes? Pues Tiene sentido de parte de Ron Por su papá Porque su papá Tiene cosas mogos Pero aún así fue de Mira Como que te quebraba Un poquito el este Pero también pensé lo mismo Dije bueno ¿Crees que en el callejón Diagon Haya un Una tienda así De souvenirs mogos Pero como que lápices Y cosas normales Este Bueno no usan lápices Pero Suvenirs No suven Accesorios Patitos de bolet Esto Una percería mogos Si Yo creo que si Oye Todo esto Los papás de Hermione Son mogos Y tienen permitido Así pasar tan fácilmente O como O sea y andaban Ajá Andaban como si nada Y ya andaban Si según esto que Si Ah si Si o sea Los padres que tienen hijos magos Si también saben Y todo eso Mira Que padre Y les dan un curso Introducción de Con que tu hijo Es mago Que hacer No o sea Eso me interesa mucho También me acuerdo Donde Es que no sé si Es un dato real Es que no me acuerdo Si salió en la película O no De que Que el Él había escuchado El papá de Ron Que los dentistas Son temidos Y como ellos son Los papás Y que él menciona Algo así como de que Escuché que su trabajo Es muy temido O algo así Ah los de Los papás de Hermione Son dentistas Si Oh Pero no sé si Si está o no En la 6 lo dice Hermione Cuando todos están hablando Bueno Eso se va bien Brincándonos a la 6 Pero hay una escena Donde todos están hablando Y luego dice de que Todos Mi mamá no se quedó Mi mamá no se quedó Y luego de Hermione Mis papás son dentistas Y luego todos se quedan así Arreglan los dentistas De la gente Y dice Eso es muy peligroso Oh Es que la 6 Solo la he visto Una vez en la vida Pues ya verá Ya verá Ya voy a verla dos Ya voy a verla dos veces Bueno una vez un niño Mordió a mi papá Ok ok Mira Me esperan sorpresas En la 6 Creo que A partir de las 5 5, 6 7 Las dos partes De las 7 Esas solo las he visto En el cine Y no me dieron ganas Volver a verlas Pero si en cuanto a Humanos Y magos Este Te explican No me acuerdo Creo que también Es en el sexto libro No me acuerdo en cual Pero o sea No están los magos Del todo escondidos De todos los humanos Obviamente hay humanos Que saben que Los magos existen Como los papás De Germania Pero por ejemplo Sé que también Tienen contacto Con Con los Con los Jefes Bueno Los presidentes Y así De los humanos Porque no me acuerdo Creo que en la 6 Inicia con Que los magos Están atacando Los mortífugos Están atacando Un puente Móbul Y pues los magos Le dicen al primer ministro O alguien así De De Inglaterra De Inglaterra De que oigan Somos vosotros Nomás para que No vayan a empezar Otra guerra Como habrá sido El mundo mago En la segunda guerra mundial De hecho Habrán ayudado O se habrán escondido Habrán ayudado O se habrán escondido Habrán dicho Oigan ¿Qué está pasando Con el mundo real? El mundo mago Tantas dudas Pues eso Lo tocan En Animados Fantásticos ¿No? Ah sí Es que no las he visto La primera Yo no recuerdo ninguna Y en la segunda Creo que me quedé dormida Igual que tú Creo que la motivación De Grindelwald Y está bien mal Porque su motivación Es que quiere detener Una posible Tercera guerra mundial Y todos son como Que no hay que detener A Grindelwald Porque Bueno Por eso Por eso están muy mal Escritas esas películas Pero ya llegaremos Sí o sea Su motivación es No es que hay que detener Esta posible Tercera guerra mundial Ok ok Y se supone que Tengas que estar En desacuerdo con él Grindelwald era bueno O malo Malo Es un villano Ok Ok Ya estoy muy confundida Pero llegaremos a ello Cuando tenga que suceder Pero ya no Ya no saltamos También También hay una parte También hay otra Una señora En no me acuerdo Es que no me acuerdo De qué película es No Que Harry usa magia Y luego lo llevan Como Como A que lo juzguen Y los cinco Ajá Y que hay un testigo Y es una mogul ¿No? Sí Y es una señora Ajá Y ella también está En el mundo La señora está En el mundo Todos flotando Otra cosa de aquí Volviendo a lo de Quidditch Ah porque también Regresar a Quidditch O sea No es una película Pero ahora Val Val Conmigo decir Val fue Juega a Quidditch Y tiene La Nimbus 2001 Que ahí es Que ahí es donde Venía Que ahí es donde venía Mi coraje Y así quedó Harry Ya estoy Ya no sirve Magonagal Enfrenté a Magonagal Magonagal La nueva ¿Dónde está? ¿Quieres que Griffin Organe sí o no? Sí Era lo que me acordaba De que Es que Pues yo Amaba la Animbus 2000 Mi sueño de chiquita Era tener una Animbus 2000 No una Cualquiera Una Animbus 2000 Entonces cuando llegó La 2001 Fue de Ah no está tan bonita Y así enrayando Se ve Un poquito más bonita Ahorita Ya la veo más cool Ya como adulta Digo ok Si se ve cool Pero de chiquita Era Está fea En estilo Me gusta más La 2001 La 2000 o 2001 Ya me confundí La nueva Ah Es que se ve más slick Más así como que Más lujosa Pero es que La Animbus 2000 Se ve como clásica ¿Sabes? Es que se ve más escoba O sea Es más café Y todo Y la O3 Ajá Pero también no sé Si había más diseños Nos faltó ver la 2002 La 2003 No no O sea que por ejemplo 2001 Pero diferentes colores Diseños Porque esos eran como Colores de slithering Sí Serán muy slithering De su parte Que compró su puesto Para estar ahí Yo lo hubiera hecho Se lo dice Germán Claro Y también lo hice prácticamente Oye ahora no Las escobas tienen un asiento No Pero tienen para apoyar pies Y van así Es que como que Estaría medio incómodo No sé Oye cala No le había pensado De tanto giro que dan Miren Vamos a ponerle Un asiento Una esponjita Vale No creo que tiene que ser Mucha pierna Y brazo Para sostenerse El palito Le pueden poner un asiento Pueden Pero no lo hacen Porque luego Como giran Y se mueven ¿Sabes? O pueden sentarse De lado Eso hacía Sakura En Sakura Car Captors No la vi Tampoco era su taco Bueno Ni voy a decir otro ejemplo Pero tampoco la vi Sí Se podría ascender de lado No lo hicieron Está bien No pasa nada Pero ese era mi comentario Sobre la Nimbus 2001 Que prefiero la Nimbus 2000 Modelo clásico Sí Ahí es cuando le dice ¿Qué es lo que le dice Germán? En Gryffindor ¿Qué? En Gryffindor No compran su puesto Lo ganan por su talento Ajá No creo que le dice El dragón Este Sangre sucia Sangre sucia La risa que Les ofende Que usan Es como un slur Ajá Como Una Una palabra racista Pero ellos usan La palabra mogul ¿Sí? Sí De hecho De hecho Sí cierto De hecho Refiriéndose a despectivo Como moguls Moguls Ah es un mogul De hecho mogul es despectivo Sí Mogul es despectivo Y luego ellos afenden Me dijo sangre sucia No es que De hecho deberíamos censurarlo De este episodio Porque está muy fuerte Mogul Nunca lo había pensado Pero sí cierto No lo había pensado Ajá Qué racista Y luego es cuando Cuando Ron Usa el traga caracoles Y empieza a escupiar Ay que empezamos a ver De que cuando a Ron Le empieza a gustar Hermione Porque es de que ¿La defiende? Sí De no le digas nada Y se mete Bueno no O sea Es muy macho Es muy de que Claro que no me gusta Pero siempre entra A defenderla Y digo Pagarás por esto My boy Dice toda su frase En ese momento Pudo dar algo de que Sí Sí Pero fue como Ah ok Pero está chida esa cena Porque desde ahí Te establecen Que la varita Funciona al revés Sí Exacto Ay de hecho Sí cierto ¿No? Sí Pues te vas Hasta el final Ajá Lo usan toda la película Hasta el final Que dices Ah ¿Qué es Colón Budo volvió a hacer? Oye ¿Qué roli? No lo sé amigo Bueno Sí cierto Lo sé No leí el libro Este También otra cosa Que vi Fue de Es que ya no sé Si es por lo de El 20 aniversario O porque se sentía La tensión ahí Pero de A mucha gente En el mundo del fanfiction Le gusta la parejita De Hermione y Draco Entonces Pues es que Esta Emma Watson Había dicho Que le gustaba Tom Felton Exacto Entonces digo No sé si ahora lo noto Por después de haber visto El 20 aniversario Y así Pero ahora sí lo veía Y dije Ya veo donde la gente Se agarró Para hacer su ship De The Enemies to Lovers Con todo lo que le decía De sangre sucia Y así Dije Ah ya vi Ya vi material de fic De hecho Ahí hubo uno muy popular Que era Ah no Espérate no Era de Ginny Con Malfoy De Ginny con R Seguimos No ya No creo que más bien Era el de Ginny Y Malfoy Y que terminó convirtiéndose En la saga de libros De cazadores de sombras Pero empezó como un fic De De hecho también También La saga de Crepúsculo ¿No? Estaba basada en fanfics O algo así No 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 Crepúsculo Nací de un sueño De Stephanie Meyer Sí sí Y la de 50 sombras Fue un fic De Crepúsculo Wow Cazadores de sombras Si se la sacas ¿Verdad? De todo Sí claro Lily Collins Lily Collins Iba a decir Lily James Lily Collins Este Salió de un fic Este Que De Según yo Genie Porque es la pelirroja Y Malfoy Que es el güerito Ah ok Sí 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 Pero bueno También entiendo El ship de Hermione y Dracov Ok lo veo Lo veo Hay material Para trabajar Pero aún así No son mis parejas Favoritas Sí También en esta película Está Aragog ¿Este qué? Aragog Ah La araña La araña Sí 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 Que Que es cuando Harry Está Viendo el pasado Del libro Ahora sí Ya encontró el diario Y luego ve que Hagrid Tuvo que ver con lo de la cámara Los secretos Bueno Supuestamente Me encantó que Hagrid Se veía bien hippie ¿Sabes? Como que yo Ayudo a los animales Que toda la vida ha sido así Pero como que soy yo joven En sombras Se veía así súper hippie Y luego van a arrestar a Hagrid Y luego dicen que no Yo no fui Pregúntenle a mi araña Y luego van a dar risa Que van con la araña Y luego de que no Sí es cierto Hagrid es inocente Pero me los voy a comer Y luego hacen todo eso Y Ron ¿De qué? ¿Para qué hicimos esto? Para comprobar que Hagrid Era inocente ¿De qué? No pudiste solamente Creer en Hagrid Y ya No O tenían que preguntarle A la araña gigante Qué miedo No, ahí sí se salvaron Por pura suerte Por el carro Que los vuelve a salvar Por el carro Máquina ¿Qué onda con el carro? ¿Entonces tiene vida propia? ¿Quién sabe? ¿Por qué? Porque llega, ¿verdad? Llega, lo salva Y luego se vuelve a meter Al bosque Sí, porque Ya sé Ajá Y es que también Cuando llegaron a Hogwarts Dijo Bye, biches Y hasta lo sacó Fue de Ya, estoy harto de esta vida Y se largó Después de cómo lo dejaron Sí, pobrecito De hecho creo que para esa escena Destruyeron 14 autos ¡Guau! ¡Guau! ¿Para el sauce? Sí, porque La gente repetía la escena Y es de que Ah, otra vez ¡Uy! Y los de arte, pobrecitos De que vayan otro No tienen otro por aquí Sí, bueno Así leí el dato Que según eran 14 autos Que fueron No sé si para toda la película O para esa escena en específico ¡Guau! Bueno, igual y también Deberon haber usado El de que Las de primeros planos Sí, es que como O sea, las ventanas rotas Ajá Ok Se ve mucha destrucción En las escenas Ajá Y luego ya cuando ves el carro Y ya como queda No hay tanta como se vio También lo que se me hace Milagroso de esta película Lo cual te da el indicativo Que todavía es una historia familiar Que nadie se murió Por el basilisco O sea, nada más Tenías que verlo en los ojos Y te morías Pero nadie de puro milagro No lo vio en los ojos Casualmente Nadie O sea Todos tenían algo atravesado De que un fantasma El agüita De que la cama Un espejo Un espejo Bueno, esa sí Ella lo buscó intencionalmente Pero todos los demás O sea, la del espejo De ese Digo, la del fantasma De ese Ok Está bien Pero sí dije Ay Ay De perdido Uno se hubiera muerto También O sea, a mí lo que No sé si No es algo que no me gustó Pero es de cómo introducían A los que se iban a Petrificar O sea, por ejemplo Aparece el niño Este fotógrafo Es como que De la nada Se volvió como un personaje Recurrente Y luego ya nada más Lo petrifican Y dices Ah, ya entendí por qué También al otro El que conocen La batalla de De magia Sí, ajá Que se presenta con él Y así Es de como que ¿Por qué de la nada Presentan un personaje? No, pero eso también Eso también es de De la versión extendida Soy yo ¿Ah, sí? Sí, lo de presentarse Eso no lo recuerdo Porque era lo que te iba a decir Apenas ayer Y me di cuenta Que ese es el que Queda petrificado Con lo de Nick Casi decapitado Sí, porque me acuerdo Cuando vi la versión Extendida Y pasa esa escena Y es como que Esto está súper de más aquí Sí, o sea Nomás llega Y de que Hola, yo soy ¿Quién sabe quién? Y ya Sí, ajá O sea, sí De que Mi nombre no sé quién Ok Y eso Eso hace en la escena Ajá Es lo que decía A mí se me hacía como Sí, no La versión no extendida No está Pero sí Y el niño fotógrafo Sí lo Ajá Ese sí tiene su introducción De hecho Lo extraño Las siguientes películas Ya no regresa A mí me molestaba un poco ¿En serio? Sí Porque era muy Como esos niños De Creo que mueren el libro ¿Qué? Era el último Ay, es cuando ya No es PG-13 Es que empezamos a molestar A Harry Sí, bueno, sí Era como un niño Así de que ¡Voltealo, Harry! ¿Cómo se dice La babosa? Sí, el conron Ahora voltea La niña está haciendo Como el terrano Bueno, igual no me caía tan mal Porque en la misma película Estaba Dobby Y Dobby me estresaba aún más Bueno, eso también Era como que Dobby, te dijeron Que no Guarda silencio Y no se callaba Pero es que era muy travieso Y era lo que a mí me dice Dobby o el niño Los dos Pero más Dobby También sale Mártel y Llorona Ella fue la que se murió Por el basilisco Ella fue la que se murió Ay, amamos a Mártel ¿Es Mártel o Mártel? Es que En el doblaje le decían Mártel Pero no creo que se pronuncie Mártel Será Mártel, ¿no? M-Y-R-T-T- Ajá, o sea, es con Y Según yo se pronuncia Mártel Debí haberla visto en inglés Para decir esto Pero Bueno, ¿cómo lo decimos? ¿Mirtel? ¿Mirtel lo lloró, no? Sí, sí Como quieras Me encanta Pero es que Me gusta verla en español Porque me encanta La voz de Mirtel en español ¡Está bien padre! Ay, me estresa También Esta película tiene mucho estrés O sea, gritó bastante Esa me hace como que Tranquilo, amigo No, no, está bien Digo, ya lo superé Pero Pero sí me acuerdo que yo decía Ah, grita bastante Ajá, pero grita padre Bueno, me gusta Ajá A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver Que a nadie le gusta ir al baño Imagínate ir al baño Y de que Es un fantasma Y de que Sí Está sentado Que se Está sentado De abajo De abajo del retrato Hasta los dientes Lo regresa Ay, no Me encanta Que cuando se van a meter A la cámara Mirtel le dice a Harry De que Harry, si te mueres Vamos a compartir Mi baño De hecho Eso se ve bien raro En la de ¿Qué? ¿La 4? Sí, la de Que está lo del poquito Sí, que lo empieza Como a cosar ahí Sí Es de como Ay, Martín Tranquila ¿Sabes qué me gusta de eso? Cuando se mete al agua Así como que Y no salpica nada Está bien bonito Y sale seca Es como que Ay, su fantasma Es que me da mucha risa En esto Cuando Que Ron y Harry Quieren tomarse La poción multijugos Para convertirse En los otros tipos Ajá Y que literalmente Les ponen Unos pastelitos Flotando Y vean que Los datos Oh Trenen 5 Y ya Trenen bastante Genial Y ni siquiera Bueno, guárdalo No, en ese momento Cometelo No, dice que Lo de flotando No se les hace raro De que no den el pasillo Mira Que creo que en inglés Les dice algo de que Ron le Están bien tontos Pero en español Les dijo de que Vaya que son gordos Tío Y luego Aquí te quedas gordito La película Trae Trae mucha gordofobia La película Y es para niños ¿Qué está pasando? Pues no muere nadie Entonces Bueno, Mirto No creo que cuente Entonces Es para niños Está bien que Se 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 convierten Ya en esos tipos Y luego Están con Malphoy Y luego Y luego le dice ¿Qué tienes? Oh Comí mucho También es Malphoy Como no se da cuenta Sí Y luego les empieza A platicar todo Ya te lo dije ayer Y se lo repite Trae Ya se lo dijiste Y no se lo vuelvas a decir Ay Muy monólogo De malvado De su parte Sí En verdad Es un slipstream Qué padre Que le dices De que Ah Que dice Malphoy Sí Es que Dumbledore Es la persona Más detestable No No lo es ¿Qué? ¿Cómo? Lo es Harry Potter Ah Sí Está bien Te lo paso Muy obvio Pero viene una jugadora No No lo es Se lo agarra Es que es Harry Potter Que de ahí también llega Otra de mis escenas favoritas Que es cuando Hermione Hermione Ah no Eso fue antes ¿No? Sí Después Después Lo de De que la encuentran Después Ah sí Sí Pero primero le dicen De que Hermione No Ustedes váyanse Y luego Porque No no váyanse Tiene un pelo de gato Y el Ron se ríe Todavía Pero entonces La tuvieron que ayudar En la enfermería A transformarse En gato Pues la próxima Porque he jugado Más dura Pero a ella le duró más Y luego Se ve a Ronnie Harry Y luego dice algo de Miau Ah sí Pero eso lo malo dice En el doblaje En inglés Dice otra cosa Dice toda una frase De que salió más En español Miau Es un buen toque Ay En la junta de doblaje Uy 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 ¿Qué le agregamos? Ponle miau Ah por eso Me gusta ver las películas dobladas Con los subtítulos puestos Ni siquiera es de que agregas Se los esbórrale ese diálogo Y ponle miau Y miau va a ser graciosísimo Y lo fue Sí Está roncerio Ah también me gusta Que esta película Es como que La aventura de Harry y Ron ¿Saben? Es como de que Sí La primera que Fue el solo No fue de los tres La primera película Fue de los tres En esta es de Harry y Ron En la tres es de Harry y Hermione Sí Ah sí es cierto Y a la cuatro ya es como que Su journey ya más solo O sea sí lo apoyan y eso Pero Sí como que tuvo Su momento con cada uno Y aquí La logró con Ron No sé cómo lo logró Pero lo logró Sí 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 Pues pura coincidencia O sea como decíamos De lo de que Aparece en lo de los De que nadie lo vio a los ojos Había mucha coincidencia Sí En esta sí había demasiada coincidencia También de que se le rompió la varita a Ron O sea pura coincidencia Y también Hermione Los volvió a ayudar Aun estando petrificada Los ayudó Les dio el secreto Que no sé por qué no fue primero Va a decirles Oigan tengo el secreto Y luego hace sus Sus cosas Bueno tal vez era por el partido Quidditch Que no quería extraer a Harry No pero esto es algo importante Sí es muy importante Es como por qué no les digo Están matando gente No 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 Petrificando Pero ella sabía que podía morir Muy valiente la niña Algo que también le parece Es la del ave Fénix Ah que también llega como ex máquina al final Sí Va a salvar el día Sí Llega de la nada Bueno te lo establecen Ajá Pero es como que Ah sí esta ave se puede regenerar Pero dicen que su No dicen verdad que su Su llanto cura Sí sí lo dicen Ok Ah bueno entonces Pero nomás llega al final Y la espada de Gryffindor también La espada de Gryffindor es más Todavía más de De ah Esto sí se resolvió mucho con coincidencia Ajá Es que sí Sin Germán Yo ni necesito hacer la ayuda de Diosito De verdad También lo del colmillo De que se le clavó Y con ese mismo Lo utilizó para matar al Orocrux Ahora Creo que nunca en la vida me había dado Añañaras Que Harry matara al basilisco Como que ahora lo razoné demasiado De que le atravesó el cerebro Y yo estaba como que Ah sí O sea como que dije What the fuck Harry Que hiciste Digo también se tardó mucho Porque al principio estaba No sé que intentaba Pero nada más estaba Hasta que fue Y el Harry Fue con todo A ver en esta película Es cuando empezamos a ver Que a Ginny le gusta a Harry Ojalá tuviera en química Ojalá tuviera Uff esperemos Pero está chida cuando Harry Está de que En la casa de los Ron Y luego llega Llega Está Ginny Y luego Harry Así bien feliz Hola Y luego Ginny Su gran actuación Abrir los ojos Así actúo yo ¿Qué le hice o qué? Es que eres tú Harry La otra vez dice Ron Se la pasa hablando de ti Todo el verano O algo así Ay qué Ay no Qué miedo Ay no sé No sé Pero sí Creo que Ahora estoy más convencida De que la eligieron Porque se parecía mucho A la actriz de Lily Entonces Es decir Tú vas a ser Ginny Habrán sabido Sí verdad Por ese momento Ya sabían que Ginny Y Harry iban a terminar No sé Iban en el primer libro Pero ya habían escrito ¿Van como por el 4, 5? Sí Ah no sé No sé Creo que ya le he perdido Iban en el 4 Pero es que ya Ya me hizo nota mucho En otras De que a Ginny le gusta Sí En la 5 todavía tiene Pero porque en la 5 Ya ahora sí Ok tenemos que en verdad Desarrollar esto Porque ya se viene Esta relación ya se viene Se viene Se viene De hecho creo que en la 3 Ni sale Ginny No me acuerdo De Ginny Bueno cuando la veamos Ajá Porque también la 3 La tengo más borrada Es que las que más he visto La 1, la 2 y la 4 Ya estoy emocionado Por hablar de la 3 Pues ya Ah tenemos un invitado especial ¿No? No es cierto Alfonso ¿Puncho? Ponchito ¿Podría ser? No lo sé Solo lo dejamos al aire No lo esperen Es ni eso Ni el dinero de Abraham Por favor Cuando lleguemos al millón Si lo doy 100 pesos Ya puso cantidad Sí 100 pesos Ya mejor Si íbamos a hablar de Harry Potter 100 pesos a una persona Ok Una persona A mí Ya veremos Contra yo la rifo Por favor Ya veremos Ya veremos ¿Estás suscrita al canal? Sí Fui la primera Tú también puedes Hasta yo puedo estar ahí ¿Te imaginas que se gane Los 100 pesos? Nada sospechoso Ah y ahorita que decían Lo del Fénix Que también dijeron Que hicieron el robotcito Del ave Del ave Fénix Y el actor de Dumbledore Aquí todavía es el original ¿Verdad? Sí El Dumbledore original Que lo vio y dijo De que wow Magníficas criaturas Y no sé qué Que creyó Que era un ave Fénix De verdad Y todo el mundo Le siguió el juego De que sí Muy hermosas Están muy bien entrenadas Y así Nadie le dijo Oye es un robot Todos así Siguiendo el juego Llega alguien Con un chufa Oye está muy bien Entrenado el este Pero ¿Por qué tiene un cable? No sabía eso Ah sí Cosita Era muy bueno Este Dumbledore Pero no me lo imagino A este específico Dumbledore En la 5 Peleando contra Voldemort Gritándola a Harry Ajá Gritándola a Harry Calmadamente De hecho Este es muy Muy calmado Como que muy Que se queda atrás Muy reservado Más sabio Ah como cuando Entran a la cabaña De Hagrid Que están Un culto Ronnie y Harry En bajo Ah sí Cierto ¿Cómo se llama la cosa? El manto ese Ah sí La capa de invisibilidad Y luego de que Dumbledore sabe Que están ahí Les guin y el ojo ¿No? Sí Hasta los mira fijamente ¿Cómo él lo sabe? ¿Cómo lo sabe? Ni la muerte puede verlo Y Dumbledore sí Pero no puede ver Que un maestro Es un Falso No, no Si podía Pero porque Me encanta Sabes que lo que También es Al final ya De la película Cuando Este Harry quiere Liberar a Dobby Y que le hace Todo este plan De que deja Su calcetín En el diario Y se lo da a Lucios ¿Cómo funciona eso? Si nomás le das El calcetín Ya es Libre tú O sea ¿Cómo le das ¿Cómo le das la ropa Para que la vaya a lavar? Tampoco lo especificaron mucho No Solo Imagínate que Oye quiero que vayas a lavar Esto Pero ¿Soy libre? Gracias No pero No es una palabra Muy específica Como Quédatelo O sea que le dio el diario Diciéndole de Quédatelo Algo así ¿no? No me acuerdo Como diciendo de Es tuyo Prácticamente A lo mejor Y Y Otra vez le salió muy bien El plan a Harry Potter Es que todo está bien Así de que Mucha coincidencia Muy Muy bien Que lo pensó Yo Pero es bien bonito El momento Es como de Pero No me había dado cuenta De que Lucios Después de eso De que se enoja Iba a tirar a matar Literalmente Sí Ah si es cierto De que empezó Que Ah Oye tranquilo Espérate Lo vas a matar Y aquí en la escuela En el pasillo En la escuela Por un elfo Y creo que eso Fue improvisado O sea que Fue el actor de Lucios El que El que hizo Que dijo eso Ah De hecho si improvisó Lo que también Se vio en el Veinte aniversario Antes cuando estaban Con Dumbledore Que estaba Dobby Y que se estaban Yendo Pues él se fue Caminando Y que la hizo Como atrás Y ya que Iban a volver a grabar De que oigan Limpié en el piso Donde se estaba Resbalando El señor Lucios Y el de No 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 me resbalé Entonces ¿Qué pasó? Acabo de patear A Dobby Que se metió En su papel De que no Lo maté Chris Columbus Lo volvió a hacer El vato Veía No Y que oye No Va a estar Allá Está bien Pero está bien Intenso Que el vato Iba a tirar A matar A Harry Potter Ahí mismo Y en otras películas Es de No no lo mates Es del señor Tenebroso Está bien Es que le dio mucho Coraje Que le librara a Dobby Imagínate Lo iba a patar Y ahí en la escuela O sea Le valió Por un elfo Por un elfo Oye Era Dobby No era cualquier elfo Sí Pero ya lo perdiste Te dejaste que un elfo Y un niño Te ganaran Una nota De que tiene Snape Con el maestro Sí Lo que me da risa Es como de que Pues es como Para que los dos Tiren Al mismo tiempo ¿No? Y Snape Todavía se toma Su tiempo De ex Pelear Pero esto Tenía buena estila También Tenía como Porte así De que es un deporte Así chido Pero si estuvo bien padre Se tardó un minuto En decir Ex Pelear También cuando dice Que le dice a Harry Y a Draco No se vayan a hacer Puros hechizos Tranquilos Ajá Por esa hermana Asustado Potter Ni un poco Que llegara El estar Y de No 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 En el frente De todo Llega con un arma La serpiente También Se pone a hablar Con ella Ay los que Escucha La muerte 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 Sangre ¿Qué pasó? ¿Ustedes también Escuchan eso? Porque nadie le cree O sea El Gary hablando solo No sé A lo mejor Le afecta mucho El mundo mágico No sé No sé No tengo idea Que también en esta película Conocemos a Tom Marvolo Riddle Marvolo Sí Sorvolo en español ¿En serio? No Sí Creo que en español Ah pero en los libros Porque tienen que letrar Yo soy Sí No pero En los subtítulos Dicen Marvolo Ah bueno Pero creo que sí En español es Tom Sorvolo Riddle Y Riddle con Y Creo No me acuerdo Para que Para que desea soy Soy Ah También está muy largo Sí ¿Te imaginas un día Tú aburrido en clase De que a ver Vamos a poner mi nombre Y reacomodarlo Empecemos Soy Ok ok ¿Quién soy? Ajá Entonces está muy así De que soy O sea pudo haber puesto De que soy Bueno no O sea nomás Este Voldemort Sí Pero quiso usar todo su nombre Estoy intentando Sacar el mío Ay me faltó uno Espera así no Es imposible Soy Este También Lo que me gusta De esta película Es que Ay de esas que se acaban Súper wholesome O sea el reencuentro de Ron Hermione Y Harry Es súper bonito Está bien bello Hasta En el plano donde se asoman De que Ron y Harry De que Hermione Está bien bonito Es de plano Hay una compilación Que dice Harry siendo El mal tercio De Ron y Hermione De hecho Y haciendo que Sale Ron Y Hermione Y se sonríen Y luego Harry Tomás a la ciudad También Así es cierto El Harry De que ellos Están teniendo Su momento Y Harry Ok Que bonito Ron y Hermione Ah Mira que yo puedo sacar Un sol Con hilatina Ok Es imposible Mara Lo voy a intentar En esta película Pues es donde fallece A pocos días Después del estreno Creo O antes No Antes del estreno Falleció El actor Ah Mira Ay cosita Una muy buena Última actuación Pobre sí Ya no vio la película Ya sí Qué bueno Así no descubrió Que el ave Félix No era real Está muy bien Que haya Y se haya ido De este plano Pensando que Que estaba muy bien Entrenada ¿Sabes? Sí Ay Ya estaba bien Zeniel entonces El pobre Qué triste Pero bueno Pues es una muy buena Película La verdad Me reí mucho En esta ocasión Analizando Sacándole entre comillas Sacándole todos esos recovecos Está muy divertida Es que es Lo que me gusta de las primeras Este Aparte ya todo lo que he dicho De toda la ambaja y demás De esta biología de Chris Columbus Me gusta la biología de Chris Columbus Al parecer que Lo ligeras que son Y lo mágicas que son Pero Ahorita viene Cuarón Tengo miedo porque Es que Creo que esta también Solo la he visto Cuarón Completo creo que solo la he visto Una vez en la vida La 3 La 3 es mi favorita Entonces le tengo miedo Qué tal si no me gusta tanto Como todo mundo dice Qué tal si soy De esas personas roñosas ¿Has visto Roma? No Es que está igual casi ¿Es blanco y negro? Sí No Sí vi Roma Obviamente Sí vi Roma Este Qué te voy a decir Me quedé Hino de Roma Y yo Claro Venecia Venecia Roma Roma Ah Lo que sí Este O sea De hecho lo único que recuerdo La 3 Es literal Sauce Boxeador Le iba a decir Sauce de llorón ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero bueno Las mandragoras Ay las mandragoras Otra cosa que introdujeron En esta película Y que se vuelve Icónica En el mundo mágico También la botellita Para Este Regenerar los huesitos De Harry Como que también Se volvió muy icónica Ajá Es como que Tienes Los Los Las grajeas De todos los sabores La rama de chocolate Ahora la botellita Son como elementos Que se van quedando contigo Ajá Ya más adelante Ya no recuerdo Tantas cosas Más que el giratiempo La 3 Y así Como que ya se Como que ya Se quedaron establecidos En algo Ajá En lo que construyó Cris Colomos Ajá Y ya no Volvimos a ver más cosas Que dijeras de Oh Pero está bien Digo Vamos poquito a poquito A ver qué pasa En los siguientes Tengo curiosidad Porque si no me acuerdo De verdad no me acuerdo Los prisioneros Los cabanes Churú Sí creo que ya Marqué todos mis Vamos que la ¡Ah! Ah ya yo Amamos que la cámara real Creo que me refiero A cómo se abre Es que me gusta mucho El diseño del baño De mujeres Está muy bonito Y me gusta Cómo se abre todo De que los lavabos Se expanden Y dejan el huequito ¡Ah! Ya me acordé también Lo de la cámara Más bien me refiero A que está Todo el set De la cámara De los secretos A diferencia de Como veremos En la parte Digo La siete Parte dos O algo así Que está todo Hecha en CGI Eso se Eran dos Unos planos Era el beso Pero eran Era el beso Era el beso El diseño del beso Que hemos estado esperando Desde no sé cuánto Se ve horrible Está horrible Ya hablaremos Cuando llegue Ya hablaremos Cuando lleguemos Pero muy bella La cámara Muy bella Pensamientos finales ¿Cuántos basiliscos De Leandro? Fíjate que fui a Lerobox Y le di un corazoncito ¿Cabias? Dije ¡Wow! Sí me gusta mucho esta No sabía Que me gustaba tanto Yo les doy ¿De cuántos? ¿De cinco o de diez? De los que quieras De diez Les doy Siete Siete libritos Siete ¿Libritos? ¿Libritos o basiliscos? No, pues Diarios, ¿no? Siete diaritos Siete diaritos Ok ¿Y tú? Yo le doy También Unos siete aragos Pero aragos Tienen muchas patas Eso se multiplica, ¿no? Unos Unos siete fénix Unos siete fénix Unos siete Unos siete colmillos Siete colmillos Siete espadas Siete rons ¿Hay dónde elegir? ¿Hay dónde elegir? Ah, y la La carta que habla Si es en esta película Si es en esta El Ay, no ¿Cómo se llama? ¿Vosificador? 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 Sí Es que el rol En la cara Asustada Y luego me encanta Que cambie a Gin Y lo Y Gin Muchas felicidades Por entrar a Howard A Gryffindor Sí, a Gryffindor Y lo like Y así Ok Igual Gracias Pero bueno ¿Alguna otra recomendación Que quieran dar? Yo la verdad Otras no tengo nada Es que cuando hablas De Harry Potter No puedes pensar En nada más Que de Harry Potter Sí, yo sí Este La de Guillermo del Toro Ah, la que acabas de ver Sí La de Es que no me acuerdo Cómo se llama en español ¿El Callejón de las Almas? ¿El Callejón de las Almas Pérdidas? ¿No? Sí El Callejón de las Sí De las Almas Pérdidas Bueno Recomiendo esa película La de Guillermo del Toro Está muy muy buena Me gustó Está muy chidita Me gustó mucho ¿Tú tienes algo que decir? Pues voy a recomendar Porque la acabo de ver Hace poquito Blade Ah ¿La de Guillermo del Toro? Dos Sí, la de Guillermo del Toro Muy chido también Ah, bueno Me gustó más la uno Pero como Como la dos es de Guillermo del Toro No, están muy buenas las dos Están muy buenas las dos No sabía que había tema La dos La dos tiene diseños muy chidos Sí Sí Muy chido Ok Muy bien Bueno, pues yo nada más Les recuerdo que ahora El podcast también tiene cuenta Letterboxd Por si quieren ir a seguirnos ahí Nos pueden encontrar como Serpia Podcast Arroba Serpia Podcast Y pues es para que Ahí vamos a estar registrando Las películas que vamos Hablando en el podcast Por si hay alguna Que no han visto Y tengan curiosidad De que bueno Pero es que si está Ahora buenísima O no estará buenísima Si tiene un corazón Es porque a los tres Nos encanta La borrecemos No me gustó Dale corazón Es porque a los tres La súper amamos De que los tres Las demás que no tengan corazón Es porque O sea Nos gustaron O bla 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 Por diversas Razonando porque estén malas Entonces Pueden ir a seguirnos por allá Si no también pueden Seguirnos en Instagram Y ver clips de Del podcast También Arroba Serpia Podcast En TikTok Nos pueden encontrar Como arroba Maca14films Igual Los mismos clips De TikTok Donde ponemos Cosas de datos curiosos Y chistes Ahí lo pueden encontrar ¿Algo más? Un chiste ¿Qué le dijo un perro? ¿Qué le dijo? ¿Otro perro? Nada No hablan Eso es un clip Es un buen chiste ¿Algo más que me falta O que quieran agregar? ¿No vas a decir Ninguna tú? ¿Nada de recomendación? No, no tengo nada La verdad Y la verdad No he visto nada De películas interesantes Bueno, bueno Perdón No sé Vi una de un documental Ay, ya sentí la presión Vi un documental En Netflix ¿Cuál? El estafador de Tinder Ah, ok Es un buen chisme Es esos documentales de chisme Me gustan los documentales de chisme Ese Véanlo Pero no te quedes Sin recom No Matar Es sangre Es de Harry ¿Quieren despedir ustedes el episodio? Este, pues Gracias por vernos Nos vemos la próxima semana El viernes a las 8 de la mañana Sí Adiós Por este canal Bye Los queremos mucho No nos vemos No nos vemos No nos vemos